Hola a todos, Ira lo siente mucho. Es como si sintiera en su corazón que era un hermano. También fue bueno que Nursa le dijera a Orún. Sin embargo Orún quiere proceder con cautela para no excitar a nadie innecesariamente. Espero que esta situación quede solo entre los dos hermanos en casa. Por otro lado, fue muy bueno que Buzlat le dejara una carta a Kenan. Kenan ahora creerá en la realidad de esta situación. Espero que comparta esta situación con Nursa inmediatamente. ¿Puede Nursa decir la verdad entonces? Creo que no lo dirá de inmediato, pero veremos este hecho en algunos episodios. Incluso creo que Perian escapará del hospital psiquiátrico y atacará a Ira nuevamente. Kenan salvará a su hermano de las manos de Perian. Entonces Ira y Kenan se convertirán en una familia completa. No habrá necesidad de que Afife la menosprecie. Ahora Ira también tendrá una familia. En este caso veremos juntas a las cuatro personas que amamos. Por lo tanto, tendrá que tomarse un descanso de sus movimientos sobre Afife. Tal vez incluso podamos ver una boda doble. Entonces podemos decir que nos espera un bonito final de temporada. Veamos que nos espera en el episodio de hoy. Estoy esperando tus comentarios también. Espero al menos 1750 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orun e Ira. Me encantaría que dejaras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Ya llegarán mis nuevos vídeos. Manténganse al tanto. Adiós.